Tras el Consejo Regional de esta semana, la consejera que representa a la provincia de Última Esperanza, Jimena Montaña, tuvo unos reparos a la distribución de los fondos regionales de iniciativa local. El Consejo Regional tuvo que sancionar, entre otras cosas, el Instructivo y Distribución FRIEL 2022, que tuvo una larga discusión en comisiones debido a la situación de Natales. Esto requirió una presentación especial por parte de la jefa de la DIPIR, donde pudimos constatar más de 15 proyectos con problemas ejecutados entre los años 2017 y 2021 por la unidad técnica del municipio de Natales a cargo de la administración del exalcalde Fernando Paredes. Esto tiene dos graves consecuencias para la gente de Natales. En primer lugar, el municipio actual tendrá que devolver más de 600 millones de pesos que tienen que ser reintegrados al gobierno regional. Además, la consejera acusa una disminución considerable para Natales por estos fondos en cuestión. Natales se ve muy perjudicado en el marco presupuestario FRIEL 2022. En el año 2021 el marco fue de alrededor de 1.280 millones de pesos y este año es de poco más de 760 millones, de los cuales más de 400 millones tendrán que ser destinados a iniciativas de arrastre del año 2021, quedándonos con solamente poco más de 360 millones de pesos para proyectos de inversión de este año. Esto significa que todos los funcionarios públicos tenemos el deber de resguardar los recursos fiscales que nos son otorgados para administrar. Cuestionamientos a uno de los fondos que entrega recursos a las iniciativas locales y que según la consejera se está perjudicando a la provincia de Última Esperanza.